Hola amigos de Robert Vice, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy les voy a enseñar cómo hacerle mantenimiento y limpieza a una piñonería de rosca. Para esto nos vamos a apoyar de la máquina de ultrasonido y quiero que ustedes vean el antes y el después. Por supuesto esto nos toca desarmarlo, engrasarlo internamente, ya que me imagino que le ha caído cosas por dentro y está sonando feo. Entonces vamos a proceder a desarmarla para hacerle el mantenimiento, para que ustedes aprendan a hacerlo paso a paso. Ok amigos, sigan ahí en el vídeo. Vamos a colocar una parte donde podamos enroscar la pacha, esto es una coca o taza de centro redonda, la cual la pacha nos enrosca perfectamente aquí. Si tienen una rueda trasera o alguna otra parte donde puedan apoyarse para desarmarla, también lo pueden hacer. Ahora, con la ayuda de un clavito, un martillo y una pinza de presión, vamos a proceder a desarmar nuestra piñonería. Le damos golpes hacia adelante, hacia donde la rueda hace la tracción y soltamos la tapa. ¿Listo? Miren, así de fácil soltamos la tapa. Una vez la tapa esté suelta, procedemos a tratar de retirarla. A veces es incómodo, entonces es mejor jalar toda la pacha y así sacamos todo. ¿Listo? Miren esto como estaba internamente, la verdad bastante sucio. Si, miren, esferas pues sucios, mugre, la verdad quién sabe cuánto tiempo tiene esto sin mantenimiento. Ok, ahora vamos con un imán a remover todos los balines, que estos se botan, esto no se reutiliza, recuerdenlo amigos, no se reutiliza. La medida de estas esferas es un octavo, la venden en cualquier almacén de bicicletas. Una vez terminado esta parte, vamos con el extractor a desenroscar la parte que enroscamos en nuestro sistema para desarmar la pacha. Si, lo quitamos, está bastante sucio, usted puede darse de cuenta. Quitamos eso y quitamos la pacha. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, ahora van a ver qué vamos a hacer con esto. Esto ahora lo vamos a meter en la máquina de ultrasonido. Como pueden darse de cuenta, tiene ya el agua limpia con desengrasante. Es 80% agua, 20% desengrasante industrial. Ahora, tapamos. Si, tapamos nuestra tina ultrasonica y encendemos. Eh, desafortunadamente en el momento no la he colectado, ya la colecté. Y, pues, no la he colectado, ya la colecté. Nuestra agua con desengrasante Vamos a proceder a sacar la malla Vamos a sacar esta partecita de ahí La mallita donde uno echa las cosas Y vamos a dejar que se escurra un poco El desengrasante Pues para no causar desperdicio Ni regarlo en el suelo Dejamos ahí que se escurra Una vez esto miramos las piezas Miren Estas piezas quedaron bastante limpias Ahora falta pasarles agua y jabón Sobre todo a la parte que va en el exterior Miren como cambió Recuerden que la tina ultrasonica No va a dejar todo limpio de tacazo Esto toca echarle una restregadita Ella lo que ayuda es a ablandar el mugre Para que no nos sea tan difícil quitarlo Ahora con la ayuda de un cepillo Vamos a restregar Con un cepillo de cerdas fuertes Restregamos con agüita y jabón Restregamos muy bien Para quitar la suciedad Que queda en la piñonería Listo Restregamos toda la superficie bien Y después le echamos una pasadita Si a la otra parte también con el cepillo Le echamos una pasadita Y ahora con la hidrolavadora Vamos a ponerle un poquito de agua a presión Para sacar los residuos que hayan quedado en el interior Aquí el agua a presión no nos afecta para nada Ya que la piñonería está totalmente desarmada Listo amigos terminamos Miren el cambio que esto da Por supuesto no queda tan perfecta Porque está bastante deteriorada Pero un resultado bastante bueno Acá tenemos el resorte Tenemos la parte de la masa Y tenemos los trinquetes Vamos a proceder a armarlos Si ponemos un trinquete Sostenemos con el dedo Ponemos el otro trinquete Sostenemos Ahora vamos a poner el resorte Ven esta guía Ese huequito En ese huequito va esa curva Que el resorte o alambre trae Listo Tenemos que dejar esa curvita En esa guía Entonces lo ponemos Lo acomodamos Lo acomodamos lo mejor posible Que nos quede bien Disculpen que me haya salido un poco Del enfoque de la cámara Y listo Miren ahí quedó rebotando nuestros resortes Los trinquetes Con la presión que ejerce el resorte Echamos una pasadita con el trapo Ok Listo Esto quedó súper limpio Y mira está resortando súper bien Ok Ahora seguimos el siguiente paso Amigos de Robert Baez Ahora Que sigue Vamos a proceder a engrasar Y poner los esferados Vamos a poner una engrasadora Con una jeringa Lo que ustedes tengan De echar un poquito de grasa Recuerden que sea solo un poquito El exceso de esto Lo que hace es Que se vaya internamente a la piñonería Y provoque ruidos extraños Es solo un poquito En la parte donde van los esferados Ok Entonces ahí echamos un poquito Con nuestra inyectadora Si ustedes tienen una jeringa Con el dedo Con lo que ustedes tengan Lo pueden hacer Echamos el poquito de grasa Si Listo Ya tenemos esa parte engrasada Ahora viene la parte tediosa Amigos La parte pues Un poquito cansona Que es poner los esferados Esto es un poquito demorado Amigos Así que este pedacito Me lo voy a saltar en el video Para no alargarlo tanto Y que ustedes Pues ya vean el procedimiento Cuando ya tenga Todas las esferas puestas Ok Listo amigos Ya tenemos todas las esferas puestas Ya todas están en su puesto Tanto arriba como abajo Si Acá tenemos el resortico Si El trinquete Ahí no le echamos absolutamente nada Ni aceites Ni nada Porque cualquier cosa Que le echemos ahí Va a Contaminar La grasa que tenemos abajo Recuerdenlo Entonces una vez esto terminado Ya tenemos las esferas de arriba Si Tenemos todo totalmente ya esferado Y engrasado Ahora vamos a armar Ok Bien amigos Vamos a apoyarnos otra vez De la parte Donde Estábamos ahorita Donde desarmamos la pacha Que eso es un invento Que yo hice con un tubo Y una taza de centro redonda Por si quieren hacerlo En T Para hacer este tipo de trabajos Entonces ponemos ahí Enroscamos Y ahora vamos a poner nuestra Piñonería O la otra parte de la pacha Si Con cuidado metemos Con mucho cuidado De no desacomodar Las esferas Que están en la parte de abajo Ok Le hacemos fuerza Vamos girando hacia atrás Para que los trinquetes se acomoden Y Voila Perfecto Ya los trinquetes Entraron donde deben quedar Ok Bien amigos Seguimos Ahora vamos a poner la tapita Y con algo Un radio de bicicleta Un clavito Lo que ustedes tengan Vamos a girarla Hacia atrás Para apretar Recuerden que ella suelta Hacia adelante Y hacia atrás Apreta Ok Ténganlo muy en cuenta Girando hacia atrás Apreta Girando hacia adelante Suelta Entonces Ya la apretamos Verificamos que esté bien apretada Yo la apreté con un clavito de acero Le di unos dos golpecitos Con el martillo Y ahora vamos a proceder A soltar la pacha Pues la estoy soltando así También pueden usar El extractor Si quieren Si Yo la estoy soltando De esta manera Porque no está tan apretada Amigos Esto lo podemos hacer muy fácil La podemos soltar Poco a poco Y pues a la final Me tocó usar el extractor Cuando ya iba a salir Así pasa Entonces ya ha terminado Si Ya está armada La piñonería Si Ya está lista Y quedó Super super bien Miren amigos Ya quedó armada Si Ya quedó funcionando Perfecta Y quedó Engrasada Y armada No hubiéramos podido Hacer este trabajo Amigos Un saludo para todos Chao chao Miren amigos De Robert Bice Así quedó Ya la pacha Oiganla como suena El sonido Quedó bastante bien Quedó bastante bien Terminada Limpia Lo mejor posible Ya esto No da más limpieza De acá Y el sonido Quedó Perfecto Ya saben amigos Suscríbase al canal Apóyenme en Robert Bice 26 En Facebook E Instagram Chao 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 chao